Así es, muy buenas noches, como lo pueden apreciar aquí en la ciudad de Glendora, continúa lloviendo leve, pero constante. Hasta el momento esta comunidad ha esquivado lo peor de esta primera tormenta, pero como lo pueden apreciar a mi espalda, los deslaves ya se comienzan a ser presente. Durante todo el día, la lluvia no ha cesado en la zona devastada por el incendio COVID y el potencial de deslaves continúa vigente. Han reportado 16 incidentes durante el día. La mayoría de los incidentes han sido en el Rainbow Drive y Easley Canyon. Aquí sobre esta calle se han registrado deslaves menores. Sin embargo, más de 8 mil residentes del área se les ha pedido evacuar sus hogares voluntariamente. Ha estado lloviendo, están diciendo que como cuarto de pulgada por hora, que es un porcentaje bueno. Si sube a más de medio pulgada es cuando estamos preocupados. Y según el Centro Nacional Meteorológico, esas condiciones pudieran registrarse con la segunda ola de tormentas que se pronostica para mañana. Ya está establecido un centro de evacuación en el 241 de la calle Dawson. Sin embargo, nadie ha hecho uso de él, dijo el abogado de la ciudad. Además, dicen estar preparados para lo peor si continúa la tormenta el día de mañana. Protección Civil estará monitoreando de cerca estas condiciones climatológicas durante la noche para que de ser necesario evacuar a más de 8 mil residentes que aún siguen en esta área, ellos lo puedan hacer de inmediato. Desde la ciudad de Glendora, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.